Para la construcción del entramado de túneles que se extienden al subsuelo de Estados Unidos, se ha hecho uso de tuneladoras de motor atómico. Estas tuneladoras permiten excavar con mucha más rapidez y menor coste, debido a la presión ejercida con enormes cantidades de calor, de 1300 a 1700 grados Fahrenheit, que derriten la roca. La distribución de la red de túneles que se extiende por el subsuelo de Estados Unidos coincide con áreas topográficas altas. Las bases subterráneas creadas están provistas de una gran amplitud e incluso en algunas zonas de múltiples niveles.